Estas fotografías muestran la aeronave que se encontraba semi enterrada y que en apariencia fue utilizada para el transporte de drogas. En el mismo terreno fue ubicada otra avioneta. El trabajo policial se realizó en Puerto Jiménez. Se confirmó el desarrollo de un amplio operativo en la zona que permitió el decomiso de un camión ganadero y tres teléfonos celulares. Tras la ubicación de las avionetas, se utilizaron perros entrenados que confirmaron el rastro de droga dentro de estas aeronaves. Toda esta información está siendo en este momento analizada y evaluada para trazar las líneas de investigaciones de todos los entes policiales competentes para dar con los responsables. Pesó una información sobre el vuelo de una aeronave con aparente droga. Esta aeronave fue rastreada en el sector de Puerto Jiménez, llegándose a lo que aparenta ser una pista clandestina. Y en el sitio se logra ubicar un camión ganadero, una persona, una aeronave cubierta y en el rastreo posterior que hacen equipos especializados con perros, se logra dar positivo en una aeronave y en otra aeronave que se encontraba enterrada cerca de esta. Esta es la constancia en las operaciones antidrogas que tenemos en todo lo largo y ancho del país y que durante esta época tenemos pendiente una operación con vigilancia aérea, guardacostas, fuerza pública y los diferentes cuerpos de policía especializados. El Ministerio de Seguridad Pública reforzó el trabajo en la zona sur del país y además entró en funcionamiento el Centro de Operaciones Conjunto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación para intensificar los patrullajes en las bocanas de toda esa extensa región del sur del país. Gracias.